Bien, ¿y cuál es la respuesta del gobierno de la provincia de Córdoba ante esta reciente denuncia por parte del Consejo Médico? Argumentando que el plasma que se genera en Córdoba no cuenta con los anticuerpos suficientes. En función de esta carta se están haciendo todas las investigaciones que sean necesarias justamente para evaluar si es que hubo alguna equivocación en algún rótulo de alguna bolsa o no. Lo que sí tenemos que dejar y bien clara la certeza con la calidad en que se trabaja acá en la provincia, somos la única provincia que hacemos biología molecular para VIH, hepatitis B, hepatitis C, somos la única provincia que hacemos esta técnica de neutralización de altísima calidad que lo hace la universidad y que está disponible en tiempo y forma y es nuestro deber en este momento profundizar en las investigaciones y llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Hablan de un error particular en la carta? ¿Hablan de algo general? Hablan de algo general pero dicen que había muchas bolsas que tenían un título específico que se llama 1 en 40 y en realidad el mismo protocolo también de Nación dice que se puede transfundir los plasmas y después hacer la titulación de anticuerpos. Entonces lo que se está evaluando es que si se rotuló con el título de anticuerpos, un título que no era. Eso es lo que se está evaluando si sucedió o no sucedió. El tema del placebo que también han dejado trascender desde el consejo médico, ¿puede haber ocurrido esto en la calidad del plasma que se echa de transfusiones? No, en primer lugar nosotros no hablamos de placebo, no está contemplado hacer placebo en este tipo de tratamientos. Como dijo la doctora, estamos en investigación acerca de la rotulación de las bolsas de plasma, pero de ninguna manera se le ha hecho placebo a las personas que han recibido plasma, esto hay que dejarlo muy en claro. ¿También hay una denuncia a la justicia, doctor? Nosotros no tenemos conocimiento hasta ahora en el Ministerio de Salud de que hay una denuncia, no se ha recibido formalmente ninguna denuncia todavía. Y sí, son trascendidos que están en la prensa, pero no tenemos ninguna comunicación oficial todavía nosotros. ¿La denuncia y la investigación que están realizando no suspende las aplicaciones y tampoco las donaciones? No, 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 para nada, para nada, no tiene nada que ver con esto, simplemente se está haciendo a vida cuenta de esta nota del Consejo Médico de la provincia, se está haciendo toda la investigación administrativa correspondiente en el banco de sangre.